Y sigue el sabor Y escucha mi vago Marcano El maestro Gilberto Morales En esta ocasión en la batería El maestro Juan de Ramos En las compras Virgilio León En el guache José Morales En el ruido El maestro Juan de Limares Esta noche conforman El grupo La Cima 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 Gracias por ver el video.